Son diferentes situaciones, muy diferente a lo que se puede hacer durante el día. No hay como el mar. No, bueno, si te gusta mucho la sierra y qué sé yo, hay. No te voy a llevar en contra siempre. Pero, qué sé yo, claro, vos nunca hiciste temporada en Carlos Paz, la pasás bien también. Fui una vez sola en el 2000, después no volví nunca más. Yo la pasé muy bien, es muy diferente y además para mí fue muy diferente porque no conocía. Mar del Plata yo la conozco mucho, conozco dónde están las calles, conozco dónde ir, qué hacer y todo eso, aunque es una ciudad que en estos 40 años creció un montón y cada vez crece más y eso está buenísimo. Pero yo la llevo súper bien, la temporada está viniendo, gracias a Dios, muy bien. Teníamos, o por lo menos yo tenía como un poco de miedo porque el año pasado había ido en cuanto a teatro un poco flojo o bastante flojo. Y asustaron mucho. Claro, y asustaron mucho. Y la verdad que, no te digo que metemos 1000, 2000 personas por noche ni mucho menos, pero la gente va y va mucho y fundamentalmente le gusta mucho lo que estamos haciendo. Entonces está buenísimo, estamos muy contentos. Vale aclarar, está haciendo Casa Valentina en el Teatro Atlas. En el Teatro Atlas de martes a domingo. Y está funcionando bien. Está funcionando muy bien. De hecho están dentro de las obras más vistas. Sí, la semana pasada, los dos únicos días, porque nosotros antes y después tenemos todos los días algún espectáculo también. Y la semana pasada, los dos días, el miércoles y el domingo, que no teníamos nada antes ni después, pudimos meter doble función. Y la verdad que estábamos muy contentos y la respuesta fue genial. La verdad que sí. Y con el denco además se llevan bien porque eso también es fundamental para pasarle bien una temporada. A mí me gusta que se peleen igual. A vos te gusta que nos peleemos. A mí la pelea o un poco el chicaneo o los resquemores en el laburo tampoco me asustan tanto. Uno se pelea y uno, en este caso no sucede, pero si sucediera, uno puede ir a laburar igual. Hay gente que está escuchando que va a trabajar en una oficina y todo, que al lado no se lo banca mucho y no pasa nada. Pero viste, como esto es mucho más mediático. Sí, bueno, en ese sentido sí, estamos más expuestos, poner todo. Pero no, la verdad que nos llevamos todos súper bien y vamos a trabajar, vamos a lo que es, a trabajar. Y fundamentalmente estamos muy conscientes, creo que desde la producción para abajo, en que a la gente le cuesta mucha plata ir al teatro y... ¿Qué dice? No hay delivery. No, ¿te das cuenta? No, porque yo pedí un café. No pedí nada. No pedí nada, solo pedí un café con leche. Qué pobreza. Solo pedí un café con leche y ahora me trae... Aparte me lo traen así como culposo. Culposo, no está bien, no pasa nada. Para los que estén escuchando la radio, por favor, Diego Ramos y yo, Daniel Ambrosino, se les importa, si no Diego Ramos solo, un café con leche. Pero solo un café con leche bebido. Claro, que esté cerca de acá de Santa Fe 31, 38. Escuchame, cualquier rincón me acomodo y nada, no pedí nada, no pido nada. Pero tenía hambre... ¿Cómo que no hay delivery? ¿Qué hay acá cerca? No merendé, no merendé y quería tomar un café con leche. Bueno, no pasa nada ahora en el teatro. Y bueno, lo que te decía, es un elenco, además es un elenco de gente bastante grande todos y pelearse sería como absurdo, no sé, y no sé por qué nos pelearíamos también. Ay, porque como me dijo Rolly Serrano acá, son los bolcheviques y ustedes son los chicos de Palermo Hollywood. Porque estábamos separados por los camarines. Esto viene desde Buenos Aires. En Buenos Aires había un camarín. Estábamos en un teatro mucho más pequeño y en un camarín estábamos Fabián Bena, Nicolás Riera y yo. Y en otro estaba Rolly, Serrano, Boyolmi, Gustavo Garzón y Pepe Novoa. Pepe Novoa. Y entonces, y Cristina Alvero estaba en otro camarín. Las Conchis. Y entonces no tenía otro cartel que decía otra cosa. A mí me dijo Las Conchis. No, decía una palabra con T. Con T, pará. ¿Las trolas? ¿Las tajos? No lo voy a decir yo. ¿Los tajos? No lo voy a decir yo. ¡Los tajos! Entonces, no sé quién pega esos carteles de mal gusto. Rolly. No, no sé. Y entonces... No lo veo a hoy. A hoy a siempre. No, a hoy jamás. Y entonces viene José María Muscari, que es nuestro director. Y siempre, viste que José siempre tiene preguntas. ¿Qué comisiste? ¿Qué hiciste? No sé qué. Ah, te mata preguntas. Y él todo lo tenía que como rotular. Entonces nos puso... En este camarín son los de los chusmas. En el otro camarín, los bolcheviques. Porque depende de lo que se habla, viste. Fabián dice que en el camarín el otro es Villa Yardino, viste, por la casa de actores. Claro. La gente tiene actores que tiene. Entonces por lo viejo que son. Y ellos nos dicen a nosotros que somos como los fashion. Porque acá en este teatro es mucho más grande y tenemos muchos más camarines. Pero por lo menos Fabián, Nico y yo decidimos seguir estando juntos porque la pasamos muy bien. Y eso es bueno. Y sí, obvio. Nos elegimos mucho y vamos a comer después y la pasamos muy bien. Igual el camarín que tienen ustedes es casi un duplex. Porque yo... Yo me avivé. Yo lo conozco ese camarín. Yo me avivé. Según Fabián es el dos ambiente. Yo me avivé. Claro. Yo he ido a ver muchas obras al Teatro Atlas. Una de ellas muchas veces es la revista de Carmen. Y cuando bajaba a saludar, veía que Carmen tenía un camarín de dos ambientes y no sé qué. Y cuando yo llegué, le dije a nuestra vestidora, le digo, por favor, agárrame ese camarín. Y le había tomado la producción como oficina. Sos un trucho. Eso es una truchada. No, no, no. No, llegué primero que todo. Y entonces, además yo tengo muchas cosas. Los otros no tienen nada. Yo tengo muchas cosas. Tengo mucho par de zapatos, mucha peluca, muchas cosas. Pero pará, pará, pará. Pará, porque ese camarín fue refaccionado, no para Carmen Barbini. Lo siento, Carmen, pero es así. Ese camarín fue refaccionado por Rottenberg, especialmente para Moria. Para Moria, claro. Totalmente. Y entonces, pero lo que pasa es que yo te digo, cuando bajé a ver la revista de Carmen, no sé cuál era. Claro, bueno, ahí conociste el dupe. Claro, y ahí estaba. Y lo había tomado la producción como oficina y empecé. ¿Qué es la oficina? Bueno, de día yo, de día ustedes y de noche yo. Y ahí empecé a sacar un escritorio, empecé a sacar no sé qué. Y al final me fui quedando con todo. Y nos quedamos con un dosambiente genial. Aclará eso, digo, porque yo tengo mucha cosa. ¿Qué es mucha cosa? La otra vez cuando yo fui a hacerle la nota, Diego había empezado. Yo arranco la nota. La nota debe haber durado, no sé, 15 minutos, fue larga. Diego estaba maquillándose para el personaje de Gloria de Casa Valentina. Terminé la nota. No solo que casi no me dio ni pelota en la nota, porque seguía maquillándose. El ojo. El ojo terminó la nota y seguía maquillándose. Pero lo que vos no sabés es que una hora antes yo ya había empezado a maquillarme. No, pero... Sí, porque nosotros hacemos la obra, para el que no sabe, Casa Valentina, es una obra que trata del mundo crossdresser. Los crossdresser son hombres, en su mayoría heterosexuales, que les gusta por algún motivo vestirse de mujer. Hay algunos que empezamos de mujeres y otros van cambiándose durante la obra. Ahora, como yo arranco de mujer, yo estudié y qué sé yo, me compré un montón de maquillaje, bueno, tengo mucha peluca, muchos zapatos, qué sé yo, yo llego dos horas antes al teatro. Me podría maquillar en una hora, tranquilamente, pero me gusta hacerlo tranquilo, conectarme con lo que estoy haciendo, qué sé yo, entonces tardó dos horas. Y el día que se atrasa, yo digo, por favor, no se atrase más, porque sigo retocando, siempre hago para retocar. Dos horas no es mucho, Diego. Pero lo que pasa es, ¿sabes todo lo que tengo en la cara? Yo me hago la cara de nuevo, pero de verdad que me hago la cara de nuevo. Me pongo de todo, juego con los claros oscuros, las cosas, no sé qué. Y el polvo, que no sé si ya, y sí, voy, tomo un cafecito, freno un poquito, después la peluca, me tienen que peinar. Me gusta tomarme el tiempo, no me gusta salir corriendo, no me gusta empezar, viste, con los... Y vos tenés la cosa esa de la tradición de llegar temprano al teatro. Sí, siempre. Yo llego una hora y media antes, siempre. O dos, bueno, en este caso dos. No, no, yo no puedo. A mí, por empezar, me gusta mucho la situación de camarín, de ver a mis compañeros, de estar con la gente, los técnicos, las vestidoras, el peluquero, el maquillador, eso me copa charlar, estar y no sé qué, y ir recibiendo a la gente. Eso me encanta, por empezar. Segundo, hago ejercicios para la voz, para... Digo, me parece que no es la hora y media de función nada más mi trabajo. Mi trabajo es todo el día, porque yo me tengo que cuidar para hoy a la noche estar bien y estar con energía y estar genial, para que el que hoy en Mar del Plata vea la obra, vea exactamente lo mismo que vio uno hace cinco meses en Buenos Aires. Entonces voy, veo los zapatos y también hay que pintarlos, hay que retocar, la billutería y la cosa. Tengo muchas cosas que uso en el personaje. La peluca, todo, que esté bien, que esté peinada, que no sé qué. Más yo y mi voz y cómo esté y quiero entrar bien al escenario. Quiero entrar con los huevos en la garganta, como, viste, salir... No quiero llegar con la energía de la calle. Me parece que suena muy todo, muy lírico, muy romanticón, pero realmente hay gente que va a ver la obra por primera vez y tiene que ver lo mejor, y hay gente que va al teatro por primera vez y ese tiene que ver lo mejor que hay, ¿entendés? Yo quiero estar genial. Digo, a mí me cuesta plata también ir al teatro, yo soy público de teatro y yo quiero que lo hagan para mí esa noche como si fuera la primera vez. Y yo hago lo mismo con la gente, porque se lo merece, obviamente. Obvio, obvio. Aparte siempre, y nosotros lo decimos todo el tiempo, el teatro es el único lugar donde la gente paga por ver algo, por adelantado, sin saber qué es lo que va a ver. No, no, y además no es un momento para mí, es un momento para la gente. O sea, yo creo en el ego del actor y creo que somos todos soberbios, egocéntricos y todo eso, en mayor o menor medida y en distintas situaciones, y en distintos ámbitos de las profesiones también. El actor tiene su ego, obviamente, por algo nos subimos en el escenario y todo eso, pero yo, en el escenario es para la gente, yo estoy contando un cuento para la gente, no me vienen a ver a mí. Vienen a ver una obra y tienen que, no sé, yo te digo, más allá de la cosa artística y todo, de una manera muy fría, es como mi compañía de celular, yo pago para tener mejor servicio. Acá me pagaron un servicio de entretenimiento. Bueno, es bueno que vos das un buen servicio, los celulares. Bueno, olvidate, olvidate. Trato de tener una mejor cobertura yo. Los celulares no serían el mejor ejemplo. Pero ponele, bueno, ve, si a mí no me gusta su compañera, yo me voy. Entonces, si a esa persona no le gusta lo que yo estoy haciendo, o cualquiera de mis compañeros, no me va a ver nunca más amigo a la obra que yo esté. Y también, a lo mejor, lo que te digo que es muy importante, que puede ser la primera vez que alguien vaya al teatro, capaz que no elige el teatro como opción de entretenimiento nunca más. Entonces perdimos un espectador. Yo lo que quiero es que Lizzie, del otro lado de la cama, la revista de Cocodío o Carmen o quien sea, gane un espectador mañana, que digan, che, me cuesta guita, pero fui a ver Casa Valentina. Y está buenísimo ir al teatro. Vayamos el domingo a ver otra obra, Pachano o lo que fuera. Es bueno el pensamiento. Sí, sí, claro. A mí me conviene que a todo nos vaya bien. A mí me conviene que el otro lado de la cama la rompa todas las noches para que diga, ah, mira, está bueno. Por eso a mí me gustaba tanto cuando estaba Susana en la calle Corrientes, porque... Incentiva. Y hay mucha gente que nunca tomó el teatro como opción de entretenimiento, pero la va a ver a Susana, porque es algo mucho más popular y no sé qué, y dice, ah, mira qué lindo que es. Está bueno venir al teatro. Entonces vamos a ver más obras. Entonces yo quiero hacer eso, ganar para mí un espectador, para las futuras cosas que yo haga, pero también para mis compañeros que están en el otro lado. No, y aparte también es bueno lo que decís porque también hay que ser agradecido porque el público te elige todo el tiempo. Pero totalmente. No solamente en el teatro, digo, en la televisión, que uno también se supone que no paga nada. Sí, claro. Pase el cable, lo que sea. Digo, te elige cuando hay un personaje en el que está Diego Ramos, pon él en este caso, elige verte. No, pero por eso. Además, ¿sabes lo que? Digo, todos, algunas veces, digo, te da pereza salir de tu casa. Pero ¿sabes lo que es ir, sacar la entrada, pagar fundamentalmente, que en estos días cuesta, bañarse, cambiarse, ponerse el saco, no sé qué, ir a ver una obra de teatro? Pero es una salida. Es toda una preparación. Pero por eso mismo, entonces hay que estar a la altura de eso y esa gente que tiene que valer, tiene que valer su plata, tiene que valer su tiempo de entretenimiento y yo pienso mucho en eso. ¿Alguna vez pensaste, no sé, quizás en alguna crisis de tu vida laboral? O personal, digo, ¿me voy a dedicar a otra cosa? No, yo por suerte nunca tuve crisis laboral. Gracias a Dios ni que me faltó el trabajo, ni que no quería así. Así me toqué el izquierdo. Pero no, 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 no. Sí me gusta a mí hacer otras cosas. Yo ya no necesito tanto esto de estar arriba de un escenario. Sí me estoy yendo mucho más para el lado de... Estoy ahora generando una cosa de dirección. Me gusta más dirigir. Porque yo me meto en todo. Me meto en la luz, en el vestuario de mis compañeros, en las cosas, en cómo dicen. No me puedo meter en todo porque compañeros dirigiendo a compañeros a mí no me gusta. Que un actor dirija a otro no está bien. Y además porque hay cabezas, ¿viste? Está el director, está el visualista. Pero hay algunos que sí lo hacen. Sí, bueno, a mí no me parece. Porque generalmente cuando vos haces... ¿Haces una cosa o la otra? Sí, no, no, no. Yo digo, por ejemplo, yo actuando con vos en una misma escena. Si hay un director, yo no te puedo decir, che, Dani, hace tal cosa. Ah, no, no, claro, no. Porque está... Pasás por el... No, no solo paso por encima del director, sino que también ha tenido bastante subjetividad. Yo no estoy viendo la cosa de afuera. Y capaz que no sé si lo estoy diciendo para mi propio beneficio. Sin maldad, pero de una forma muy subjetiva. Entonces, ahora estoy tratando de generar eso. Y en la tele me gusta actuar y todo, pero también me gusta conducir, me gusta hacer otro tipo de cosas. Entonces, no necesito la luz puesta en mí todo el tiempo. Entonces, o el aplauso, que me encanta. No te quiero decir que no. Me encanta que me digan desde qué lindo, hasta qué gracioso, hasta qué buen actor que sos. Todas las cosas lindas me encantan, obviamente. Pero eso es manejar el ego. Sí, sí, sí. Básicamente. Sí, sí. Porque si vos tenés la posibilidad de poder elegir entre uno que te enfoque en las luces a vos, no ser el protagonista de la situación, básicamente es porque podés manejar el ego. Sí, totalmente. Y además, porque a mí me gusta ver la concepción del espectáculo en general. Es todo. Yo me meto, lo que te digo, me meto en todo. Yo estoy en el escenario y salgo dos segundos y salgo y esos dos segundos que salgo, mirá que no anda tal luz, mirá que tal se le escozó tal cosa. Y vuelvo a entrar y ya soy insoportable. Entonces, prefiero tener eso, pero desde abajo del escenario y mirarlo todas las noches desde afuera, ¿me entendés? Sos muy obse. Sí, re, olvidate. ¿Y te bancan tus compañeros esa obsesión? Sí, porque no me meto. Porque alguno puede decir, no, quince, pero está con tal cosa. Lo que te dije antes, yo no me meto con ellos, no me meto con nadie. No, 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 no. Yo no dirijo a nadie, no me meto en el trabajo de nadie. Pero si te piden un consejo, sí. Ah, no, sí, obvio. Si me piden consejo, sí. Pero lo que te digo, siempre es a mí me parece. Yo siempre te voy a decir a mí me parece. Porque es mi opinión. Es mi opinión, además yo estoy metido ahí adentro. Yo no veo la cosa de afuera. Entonces ver la cosa de afuera te cambia mucho. Pero sí, con mi trabajo, sí, yo trato de ser como muy relojito, muy preciso. A mí me gusta la precisión. Yo, como actor, no me aburre la repetición. Al contrario, en la repetición encuentro la diversión. Yo hoy, este celular, lo apoyo acá en la primera función y dentro de 10 meses vas a venir y yo voy a apoyarlo exactamente igual. A mí me gusta la no sorpresa. Por eso yo no puedo ser artista. Bueno, ¿ves? Yo tampoco soy artista. Yo soy actor. Artista me parece que hay muy pocos. Hay demasiado pocos. Artista me parece que es una palabra muy grande que a mí no me cabe. ¿A quién ponés como artista? Y artista. Viste que artista, cualquiera dice hoy, yo soy artista. Sí, bueno, por eso te digo, cualquiera lo dice. Y me parece muy bien que se consideren. Yo no me considero artista yo y considero a muy poca gente artista. A mí para mí no soy un artista para ser Nini Marshall, ponele. Alguien que deje una huella muy grande. Bueno, después te voy a decir... Ya no está en este mundo. Bueno, ponele. No, claro. Te voy a decir, no sé, desde Miguel Ángel hasta Leonardo da Vinci, un montón de cosas, Dalí. Digamos algo más terrenal de los que están acá cerquita. Y no, no sé, no. ¿Qué sé yo? No, porque más empezaste a decir, no, pero yo te voy a decir que sí. No, 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 no. Carmen Barbieri. No, a mí me parece... Y Carmen, Carmen te digo, yo no sé si deja huella o no lo que fuera, pero sí, sí es una excelente cantante, es una excelente bailarina y una muy buena comediante, es una muy buena actriz. Carmen, es muy potente lo que hace Carmen en el escenario. ¿La llamamos artista? Y yo, qué sé, no sé, puede ser, sí, Carmen, Carmen de todas me parece que es como muy completa. La más completa. Es muy completa. No, pero ojo que Moria también es recontrolable. No, Moria también, sí, sí, sí. No, pero yo sé que ahora venía Moria y ahora empezaste a decir, no sé qué. Pero no sé, a mí, artista, para mí es alguien que dejó una huella muy grande y todo, yo no me considero artista ni a palos. Bueno, pero lo que pasa es que si vamos a poner el ejemplo de un... No, bueno, sí, no, no, obviamente. No entra nadie. No, 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 claro que no entra nadie, pero ahora tenés una chica que... Barbasola. ¿Qué? Alicia Barbasola. No, bueno, no sé, pero... La novia de Santiago. No, no, qué sé yo, pero... Pero me parece que es una palabra muy grande, de verdad, te digo, a mí no me cabe, me parece que me queda muy grande y hay muchos que le quedan muy grandes. ¿Y por qué a los actores, voy a poner en este grupo, ¿no? ¿Por qué a los actores les gusta decirse llamarse artista? Sí, porque consideran que están haciendo arte. Pero te dan más. No, 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 a mí me parece que algunos consideran que están haciendo arte y otros me parece que ya es como que lo dicen como cualquier palabra. Bueno, pero a ver, es una respetada no ser artista. ¿Vos haciendo Casa Valentina o están haciendo arte? Estamos, yo estoy haciendo... Sí, yo formo parte de un arte dramático que es el teatro, ponele del arte. Entonces sos artista. Yo no sé si soy artista, no sé. La verdad no soy quien yo para decirle en ningún problema. Yo no me consigo, de verdad que no me consigo. Fabián Vena es un artista. Fabián Vena es un excelente actor. No, Fabián es un excelente actor. No sé si artista, no sé artista, porque como considero yo la cosa. Nacha Guevara. Sí, es un artista. Ah, pero ahí me lo decís rápido. Con Carmen me diste vuelta. No te di vuelta, no, no. Sí, yo te dije que... Además, te nombré todo lo que... Ay, sos un pelotón. Ya sé, ahora a la 10, ahora sé qué. No, pues pará. No, lo único que me falta, lo único que me falta es que a Carmen te la encontrase de que te la encontrase de que te la encontrase de que te reta y me reta. No, al contrario. Pero vos fijás que... Si con Carmen queríamos hacer... Yo le dije mil veces que quería hacer una revista con ella. A mí me comparé a hacer revista con Carmen. Olvidate. ¿Y por qué no te llama? ¿Y qué sé yo? Porque no soy artista. Porque vos sos completo. Vos te cantaste, bailaste, actuaste. Yo estudio todo, hago mucho y estudio. No me considero artista yo. No sé, los demás que hagan lo que quieran. A Nacha dijiste, sí, y Nacha es artista. Carmen, y Carmen es una muy buena artista. Pero porque Carmen... Sí, sí. No, no, dije una muy buena. Dije, excelente en todo. De verdad que es bárbara. No dijiste, sí, es una artista enseguida. No, pero no me torié. No, dije que sí. Carmen también, obviamente. También parece la gente que está muy preparada y ni siquiera tiene que saber cantar ni bailar. Puede actuar nada más y ser genial. Alguien que deje como una wish, no sé. Pero nadie deja una huella ya hoy en día. Bueno, Nacha, sí. ¿Ves que la tenés con Nacha? No, porque me acabas de decir de Nacha. Nacha, sí. Nacha va a recorrer toda su carrera y tiene un montón de cosas. Enrique Pinti, Antonio Basalla. Dentro de 50 años vos decís que la vamos a recordar como a Nini Marshall, a Nacha. No sé si como a Nini Marshall, pero sí, Nacha va a ser muy recordada. A una Luis Andrini lo vamos a recordar. Pero para mí va a ser muy recordada, Nacha. Carmen también. Carmen dio vuelta a toda una situación de una revista que venía en picada y la sigue sosteniendo. La sigue sosteniendo. Y por eso te digo. A todo. Moria. Contra viento y marea, Carmen sigue sosteniendo. Y sí, obvio. La bandera de la revista. Y va a recontra bien y todo. Entonces es genial lo que hace, ¿entendés? Si Carmen se entera de todo esto, calculo que te estás llamando para la revista. No sé, porque siempre le dije. Y siempre me dice que sí, que sí, que sí, nunca. Y porque no sé, no se dio. Pero capaz que no te cree que vos se lo decís en serio. ¿Para qué le voy a decir? No, no sé, ¿viste? Que a uno dice, qué sé yo, algunas veces dice cosas como para quedar bien. ¿Cómo me gustaría laburar con vos? Sí, no, bueno, yo no sé. ¿Capá que no te creyó? Puede ser, puede ser. No, no, pero yo no sé. Para que vea alguien te digo que... Creo que Carmen mataría por tenerte arriba de un escenario a vos. O no, ¿qué sé yo? Es un lujo. Sí, puede ser, no sé. A mí me parece un lujo estar y me parece muy lindo verlo. Porque lo que te digo, yo soy muy público de las revistas, de todo, de todo el teatro en general. A mí me gusta ver todo. Hay cosas que me gustan más, hay cosas que a mí me gustan menos, obviamente, porque es un hecho totalmente subjetivo. Y por eso te digo, siempre soy muy cuidadoso de esto. A mí me parecen. Las cosas me parecen a mí. No estoy diciendo... Te detesto a la gente cuando empiezan a ver tal y tal cosa, como que me digitan lo que se puede pasar. No, no, no. Los superados que se supone que saben todo. Que saben todo. No, no, no. Nadie sabe nada acá y además estamos hablando de subjetividades tremendas. Pero a mí, por ejemplo, esto que te digo, que hoy en día, en el año 2017, siga habiendo una revista que sostiene y sostiene y sostiene Carmen ahí arriba y Leande también. Bueno, también está lo de Cocodrío, que también es una revista y van de lunes a lunes y están sosteniendo también. Esto está bueno. A mí me parece que toda la... Pero con Omar Suárez no trabajarías. No la vi. La tengo que ir a ver porque puedo ir los lunes. Yo siempre me los cruzo y todo. Tengo la mejor. Con la mujer tengo la mejor que me parece que canta divino. Sí, Denise es verdad. ¿Viste? Mónica Farro también. Tengo la mejor y yo no tengo ningún tipo de problema con nada ni ningún perjuicio de nada. ¿No sos un tipo que te hayas tenido como una pelea mediática? No, primero no creo. O no me acuerdo. No, 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 no. Y tampoco soy muy mediático ni nada por el estilo. Me encanta el conventillo verlo en mi casa. O sea, yo del día en mi casa me parece genial. Todo eso me encanta y no sé qué. Hacerlo yo no sé si me gustaría tanto. No, pero a veces se dan las cosas. Sí, pero... A veces se dan las cosas. Por ejemplo, no sé, por decirte cualquier cosa que se me ocurre ahora. Sí. Arnaldo André no es un tipo mediático de quilombo. Sin embargo, hace un tiempito atrás había dicho que no volvería a trabajar con Nico Cabré porque la pasó mal. Bueno, pero... Por ejemplo. Claro, bueno. No es un conventillo, pero... No, pero no fue una pelea también. Fue su... Para tú, una situación. Bueno, pero fue su experiencia, la planteó y la dijo con mucho respeto. Eso me parece mal a mí. No tiene nada de malo. ¿Por quién no volverías a trabajar? No, no. Nunca me crucé con nadie que no haya vuelto, que no debiera trabajar. Una vez me peleé, una vez muy mal con un director pero porque no estaba de acuerdo en muchas situaciones de lo que hacía, pero después, muchos años después, al enterarme que él pensaba que yo lo odiaba, no sé qué, le mandé un mail diciéndole, mirá, yo reconozco, o sea, que lo que dije en su momento lo dije y lo sigo sosteniendo, sí reconozco que la forma no estaba mal, no estaba bien, no estaba para nada bien la forma. Yo me puse muy nervioso de una muy mala manera y muy respetuoso y me parece que yo le dije, es más le puse, le digo, me salió así, pero eso decirme salió así también es una excusa muy superficial, muy tarada porque siempre hay un lugar para ser respetuoso y siempre hay un lugar para pensar dos minutos y fijarte... A veces a uno se le salta la charla. Sí, pero no está, me parece que no está bien, me parece que podemos ser siempre respetuosos y qué sé yo, yo me parecía que era mi momento de decirle, mirá, la verdad que no tengo nada contra vos, volveré a laburar y todo y no tengo problema, fue en ese momento. Bueno, pero eso te lo da el tiempo y recapacitar sobre esa situación. Y la edad y también te lo da, sí, yo aprendí mucho con los años que yo después de una función o después de un hecho o una grabación en el momento y todo trato de contar hasta 10, me voy, digo, no me hablen, no me hablen, me calenté todo porque trato de separar muy bien entre lo que es real y lo que es el berrinche de actor, ¿me entendés? Que te agarra y capaz que no es tanto, a los dos días nos reímos de eso. Hay mucho de eso. Todos tenemos de eso, me parece que en todas las situaciones en general y en todos los laburos en todos se genera. Acá lo que pasa es que como estamos más expuestos o quizás en algunos momentos tenemos acceso a unos mejores tratos, ponele, cuando hay un poquito de maltrato que nosotros suponemos que es maltrato nos ponemos como locos y saltamos con leche hervida. Pero me parece que hay que saber frenar dos minutos, cinco minutos, irte y después te vas a dar cuenta que al otro día te estás riendo de eso, ¿viste? Porque a mí ya me ha pasado que yo en el momento me recontracalenté, pensé que me estaban faltando el respeto y capaz que me lo estaban faltando y todo y al otro día vengo y me río de eso mismo y si pego tres gritos o me caliento y todo, después es una vergüenza porque hay que volver para atrás, hay que pedir perdón, hay que estar y no sé qué y todo va erosionando, por más que quede bien y todo va erosionando, ¿para qué? Si podemos estar bien entre todos. Bueno, pero digamos que esa filosofía no sé si es tan fácil de aplicar. No, te lleva un tiempo largo y lleva tiempo incorporarla. Sí, claro que sí, por eso te digo, tiene que ver también con una edad, esto a los 20 años yo no lo entendía tanto, ahora a los 28, 8 años más. Claro, no pasó el tiempo, Diego, no pasó el tiempo. Ahora, a los 44, yo digo, bueno, claro, hay cosas que todavía me cuestan y todo, pero hay que entender que no todo es tan tremendo y no todo es tan terrible y que me parece que la actuación no deja de ser un laburo como cualquier otro y es un laburo y tampoco hay que tomarlo tan, ¿viste? tan atremenda. Para algunas personas la actuación o el medio en sí es la vida. Mirtha Legram vive para esto, por ejemplo. Bueno, sí, obvio. Susana no, Susana se relaja más y es más, sí, más se va. Bueno, pero yo creo que Mirtha está como está por vivir así. Por vivir de esto, porque hace esto. Porque hace esto y realmente, yo igual te digo una cosa, yo desde que entré a la primera clase de teatro yo siempre que hice que quería ser, siempre supe que quería ser actor, no famoso. Si bien y todo... Esa es una diferencia importante. Muy importante. Si bien y todo... Igual, yo recontra respeto al que me diga, mirá, a mí me gusta la fama y me encanta la tapa de la revista y me parece genial. Me parece genial. No respeto tanto al que dice, no, no me interesa, no me interesa y se hace el que no y mata a la madre por una tapa, por una nota, no sé qué. Prefiero que me vengan venir de frente y... De eso está lleno. Por eso te digo. De eso está lleno. O que se hacen los que no, no sé, a mí me encanta. Si te gusta, que te guste. ¿Cuál es el problema? Si no tiene nada de malo. Pero yo no lo busqué, no sé qué. Y la gente que lo busca o le encanta, Mirta, la verdad que... Lo que pasa es que vos fuiste protagónico desde siempre. Sí, pero... La verdad que no pasaste por esa etapa de tener que quizás luchar. No, más o menos. Yo empecé con los chicos de montaña. Bueno, pero eran todos protagónicos. Sí, yo entré después igual, pero sí, sí, mal que mal, no sé si éramos tan protagónicos. Los protagónicos eran Nancy y Gastón. que llevaban... Pero porque se habían convertido en la parejita. Bueno, sí, pero también era tremenda. Había una gran diferencia entre ellos. Lo que a mí me parece es que montaña nos enseñó a todos, o a mí por lo menos también, muchas cosas. Cada uno ocupa un lugar y está bien ocupar ese lugar. Y si hay alguien un poco, entre comillas, más arriba, o sea de cartel, o sea de fama, o sea porque llamó la atención y todo eso, no pasa nada. Estamos todos en la misma. Y eso me enseñó montaña rusa a mí, entre otras cosas. A laburar en conjunto y se labura en conjunto, sea quien sea el protagonista, sea quien sea el bolo más chiquito o el que diga la mesa está servida. Pero sí, no tengo, no tengo ni tuve grandes problemas ni mucho menos y no me genera, viste, nada de la actuación como algo que es mi vida ni nada por el estilo. Yo voy, hago mi laburo, me cuido todo el día pensando que tengo la función, termino mi laburo y ya está. No salgo a la calle y digo, bueno, soy famoso, voy a salir a la calle, me voy a la espejo y sale. No vas, es tipo Lizzie Tagliani, déjeme entrar al boliche, soy Diego Ramos. No, me muero, la vergüenza. Pero no entrás, ¿y Lizzie entró así? No, 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 bajar a nuestra obra. Pero no puede. Y por eso dice, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Porque es una obra de texto y todo eso, entonces no sé, capaz que nos vamos a ir a ver vidrieras por ahí con Lizzie, yo me monto todo el dolor y nos vamos a ver vidrieras por ahí. Yo tengo algún reclamo para hacerte. ¿Qué? Porque el otro día... Yo tengo varios reclamos para hacerte a vos. ¿Perdón? ¿Qué? A ver. Perdón, el otro día cuando me pintaste los labios de rojo... Lo bien que te quedó. Sí, y lo que me costó sacármelo. Ah, viste, olvídate, bienvenido a mi mundo. Yo todavía tengo las uñas pintadas de la defunción de anoche y ahora te voy a pintármela. Recibí demasiadas gastadas y del equipo mío de trabajo. Nosotros te vamos a dejar hecho una pinturita. ¿Qué significa eso? Para la gente que no vio ahora en febrero vamos a buscarle y le podemos buscar acá el nombre para Daniel. Ah, le ponemos... Ah, me quieren poner nombre. Para ponerle nombre a la mujer que puede habitar en Daniel. Perfecto. Como cada uno... Vos sos Gloria. Vos sos Gloria en Casa Valentina y Daniel, dentro de toda una situación podés buscar y le tenemos que encontrar un nombre, que la gente tire un nombre para vos. Y después podemos ir con Lizzie, Gloria, que es mi personaje, y Daniel en su forma de mujer a tomar el teo o vamos a ir a la rambla a caminar. ¿Vos querés que yo me ponga los tacos, pelucas, maquillaje? Todo, te vamos a dejar hecho una pinturita. Empezamos por los labios. Sí, esa boquita había que aprovecharla. Sí, olvidate. Te vamos a dejar hecho una pinturita, una muñequita. No, estoy embarazada. No, ¿cómo? No, es un desubicado. El señor mayor es un desubicado. Para mí la gente de acá tiene que empezar, la gente que te escucha a vos, que es tanta, tiene que empezar a buscarte un nombre. Para, hago este desafío. Sí. Hago este desafío. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Qué? Hacemos la transformación acá en la radio. Perfecto. Le digo a Lissi y venís vos. Obvio. Y durante el programa me van transformando. Te vamos maquillando, te vamos armando. Pero por supuesto. Obviamente va a estar en la cámara de intrusos que va a estar grabando el antes y el después. te vamos a tener un regio vestido, unos zapatos, una linda peluca. Me da miedo. No, ¿qué? Me guste. Y bueno, y bueno, y bueno, es lo que trata Casa Valentina. Es una obra donde estos hombres se juntan y les gusta y no pasa nada. Y después se sacan la pilcha de mujer y está todo bien sin consumida. Pero Lissi se quedó con la pilcha de mujer. Lissi, bueno, pero Lissi es una mujer. Estos hombres... Te digo, me da miedo. Y bueno, ¿quién te dice el año que viene? Estoy en Casa Valentina. Estás de traje de baño en Terizo. En Terizo, en Terizo, porque vas a empezar tarde, ya no estás para la bikini. No, yo te clavo tanga. Ah, bueno, si la hacemos, la hacemos bien. Si la voy a hacer, sí. Entonces, la que voy a hacer... Me voy con los toques y me hago una liposafiración. Y hacer revista vos también el día que viene entonces. Pero con teta. Por eso, todo. Aprovechemos, tenemos la casa por la ventana. Será doloroso. Bueno, acá vamos a hacer eso, vamos a hacer la transformación tuya. Te estás escuchando Martina, te están escuchando todos. pero por supuesto. Acá también ya están todos enloquecidos. Por supuesto. ¿Por qué no lo hacen ustedes? No, ¿cuál es la gracia? No, no, no. Al señor hay que afeitarlo, tiene bigote, no se puede. No, no, con eso no. Tenés que decidir vos qué clase de mujer querés ser, si una elegante, si una más casquebana, una más fina, más sexy. No, dame un consejo vos. No, y bueno, yo me agarré la más... Vos sos Nicole Neumann. Yo digo, como la alta, la grandota, no sé quién, pero... Vos sos Nicole Neumann. Ni Nico Riedel. Dolores Barreiro. Yo soy una Dolores Barreiro, patas largas. A ver, voy a leer un par de mensajitos que la gente que él nos escribió acá, mirá, está la gente, te quiero Dieguito, nos dice Lía Rojas, te quiero un montón Diego de Santiago del Estero, muchas gracias. Gertrudis me ponen ya. Ah, bueno, ven. Es una tía, pero es el nombre de tía, Rodrigo. ¿Cómo Gertrudis? Dios, sos un genio, dice Martu Baigorria. Gracias. Hay un montón de mensajes que tengo acá, Diego, genio, tu actuación en Priscila fue impecable. Ah, en Carlos Paz. En Carlos Paz, Dani, saludos a Diego desde Mendoza. Qué bueno. Bueno, te digo, hay un montón de mensajes, hay actores y artistas, dice Guille, vos sos artista. Bueno, gracias. Madonna es artista, dicen, por ejemplo. Madonna también, claro. Madonna, no sé, yo no estaría tan seguro. Bueno, qué sé yo, pero sí, para mí... A ver, no sé si una Madonna te hace un teatro de revista. No sé si tiene la capacidad para hacer eso. Como actriz es bastante mala. Las películas nunca fueron muy buenas, que digamos. Sí, es verdad. Es verdad, es floja como actriz. Es el título. Pero no me quería echar claro. Madonna es floja, le va a importar mucho lo que yo diga. ¿Diego qué? ¿Diego who? Si le va a importar mucho a Madonna que yo diga que es floja como actriz. Bueno, pero lo intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos, capaz que llegas a... Yo soy un señor mayor. ¿De dónde lees vos? ¿De acá? Sí, pero ¿qué es lo que estamos... Eso es Periscope? No, Facebook. Facebook. Facebook tiene... Ah, Facebook. Claro, tal cual. No hice el Instagram porque con el Facebook queda grabado. El Instagram, viste que se borra. No, me acabo de sacar un Instagram hace dos semanas y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Ojo. No, de verdad no tengo ni idea. Ojo con lo que hay publicado. No, nada, me olvido poner fotos, no sé qué, me olvido de todo. No, tiene que ser todo el tiempo. Sí, pero no. Saludos a Diego. Bueno, gracias. Hernán Lapegüe, mirá, nos está viendo. Hernán, un beso grande. Es el que armó todo el desfile de ayer de Leo Paparella. Ajá, sí. Es Diego Lapegüe. Qué bueno. Cristian Height, te está mirando, que es fotógrafo de acá de Mar del Plata. Ale Maidana, te dice... Ah, mirá Ale. Qué grande, mirá, bueno, mucha gente, no sé, a ver, estoy tratando de ver todos los mensajes, son todos muy buena onda con vos, Diego, la verdad, la gente te requiere, ¿eh? Bueno, gracias, a mí me alegra, me alegra mucho cuando, sí, fundamentalmente eso, cuando, cuando, digo, obviamente no me conocen del todo y no pueden saber si soy buena persona o no y todo eso, pero cuando algo... Eso también se nota. Sí, bueno, pero también tengo mis cosas, pero me gusta cuando algo de la esencia puede llegar, qué sé yo. No, aparte me parece que, la televisión, más allá de lo que sea, traspasa. Sí. La gente, la esencia de la gente se nota. Sí, bueno, genial, me encanta, esto es lo que te digo, viste, yo, si bien yo quiero ser actor y siempre quise ser actor y no famoso y todo eso, esto que te digan desde que soy buena persona hasta que lindo, hasta cualquier helado o no sé qué, está buenísimo, viste. Obviamente, mandale un saludo que cortamos la transmisión acá. Ay, les cortó el chorro, yo por el mío hubiera sido todo el día, pero se termina el programa, nos quedan cinco minutos. Bueno, en Facebook podemos seguir toda la noche. Igual en Facebook lo podemos hacer después. yo ya estoy tarde para el teatro, imagínate, son las siete menos diez. Queda entonces hecho el desafío. Queda hecho el desafío y le pido a toda la gente que está mirando, por favor. Sí, no Gertrudis, hijo de puta. No los pongan como una vieja, no los ruinen, algo lindo. Claro. Algo lindo. Busquemos un nombre como la gente, más o menos. O sea, es un señor mayor, ya está el... Joana me gusta. No, bueno, ¿ves? Quieres ser bataclana. ¿Sabes que no hay forma? Te queríamos poner un poco elegante y vos querés ser bataclana. Bueno, está bien, igual lo va a elegir la gente. Lo va a elegir la gente, pero con seriedad, con seriedad y con garbo y con buen gusto. Con esta cara no hay nada que sea serio. No, pero sabés cómo te vamos a armar todo el día. Hola, Escuché mensajitos. Y es fácil el nombre tuyo, Daniela, la terrible. No, pero es obvio el Daniela. No es todo el terror vos, así que, Daniela la terrible. Ah. Me encantaría verlo y lo amo. Te amo. A este chico, lo he visto en todas las novelas que ha participado. Gracias por lo de chico, Fájate. Bueno, les mando un beso grande. Gracias por lo de chico. ¿Y al gallego? Se quedó con ricos y famosos. Y a galleguitas. También lo podrían poner al gallego. No, el gallego no, sería una destrucción del rubro femenino. ¿Tenemos más mensajitos, Bichy? Hola, Ambrosino. Ay, qué lindo el reportaje que le estás haciendo a Diego Ramos. A mí me parece que es un actorazo, la verdad. Gracias. Es verdad. Porque canta, baila, se mueve, tiene chavo. Y cebollos para pizza, todo. Muy bueno. Es casi, casi un artista, digamos. Casi, casi un artista. Te falta una materia para recibirte. Y Enrique Pinti. Claro, vale todo. No me acuerdo. Vale todo. Le hicieron un barco con la escenografía. Bueno, me encantó, la verdad que me encantó. Un beso grande, grande, grande a Diego Ramos y muchas gracias por haberlo traído. Bueno, gracias, un beso grande. Viviana. Gracias, Vivi. Tenemos más mensajitos. Y yo, a Dani, le pondría de nombre Antígona. ¡Ay, Antígona! Muy fuerte. Muy griego. Estaría bueno Antígona, eh. Antígona. Lean, lean el significado. Muy fuerte. A Dani. ¿Qué significará? Gracias. Muy fuerte. Antígona. Me da así como matrona, no sé, una mina fuerte. Romana, de la época de Julio César. Bueno, sí está Antígona, la obra. No, no me gusta. No, bueno, es como mucho. ¿Es mucho? Ay, claro. Nosotros nos sacamos taradas. Gloria todavía, pero a Lizy, a Lizy no le va a gustar. No, a Lizy no le va a gustar. Bueno, sigamos eligiendo, a ver. Bueno, mirá, el nombre para Daniel me gustaría que se le pusieran Eloisa. Ah, mirá vos. No, me gusta, el exacanizar. El exacanizar, bueno, por eso, bueno. 800 años. Ahora están volviendo los nombres. pero un Juan, una Juana, te acepto, un Francisco. No te vamos a hacer semejante, no vamos a poner semejante gasto para que te llames Juana. No, vale. No. Bueno. Edu Vige, Scarraparía. No, 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 no. A ver, más mensajes, por favor. Dani, qué bueno, qué lindo escucharlo a Diego Ramos, es un placer. Está re lindo y siempre tan impecable. Qué linda persona que es que no cambia nunca, que se ve tan lindo. Estoy bañado, vine bañado. Buenas tardes, gracias, mando besos a todos en Mercedes. Gracias Mercedes. De baño. Buenas tardes, Dani, equipo, Diego. No sé si todos. Quisiera ir a ver la obra, ver si se hacen algunas entraditas y no te hagas drama por el café con leche, yo te lo llevo, estoy un poquito lejos, pero... Y pero no viniste. Pero te lo llevo, Viguito, para vos, tomado así o me voy. Para vos también, Dani, no te enojes. Con el corazón lleno. Eso olvidás. En Mercedes 182 y quiero entradita para verte. Grande Diego, un besito. Gracias, un beso enorme. Gracias, mi amor, gracias. Se nos termina el programa, bueno, saludá a la gente, saludá. Un beso a toda la gente, sé que están escribiendo ahí, pero el señor es un señor mayor que no lee de acá, hasta allá no leo. Yo te leo, yo te leo. No, no, no. Corrientes, dale y dícile a Diego que está re bueno y fui a ver la obra, dice Norma. Hola, mandale un beso enorme a Diego, son unos genios. Yo soy un genio, Diego no es así. Un beso grande para todos. Un beso grande a todos. Los esperamos en Casa Valentina y próximamente acá, endulzando y haciéndola muy linda a Daniel. Transformando a Daniel. Es así, vamos a hacer el título ese. Ahí está, finalizamos la transmisión de Facebook. Diego, la verdad, un placer, amigo. Un placer, muchas gracias, me encanta haber venido y bueno, como siempre, la verdad que tanto se habla de Mar del Plata y tanto se habla de que no hay teatro y no sé qué, que haya elencos y producciones que sigan apostando por esta plaza, gente que apueste y por ejemplo, vos, intrusos, Mirta Legrán, toda gente que sigue dándole manija a esta ciudad y al teatro es para agradecer. Así que siempre que nos convoquen vamos a estar porque nosotros también les agradecemos a ustedes. A mí, yo amo Mar del Plata así que para mí siempre Mar del Plata tiene que tener la prioridad y tiene que ser siempre hermosa. Y lo es porque es una, de verdad que es una ciudad que crece, crece, crece y es para donde mires hay cosas lindas para hacer así que está buenísimo. Y de todo. De todo. De todo. Hasta con un día lluvioso está buenísimo. Hasta te encontrás con gente como el gallego, mirá. Todo en la vida no se puede. No, 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 para que yo te sigo de chiquitito, yo llevé casado. Pará. Pero vos tenías de chiquito, vos viste a Piazzon. Yo llevé a mi hija. Ay, ay, ¿te tenés miedo? Tenía miedo. A ver un espectáculo. No. No, Sericienta. No, mucho antes, cuando viniste con Florencia Peña acá a ser un infantil. ¿Por Sericienta? Claro que era 98, año 97. No debemos, no me damos nombre ni fecha. Año 97. Ay, de verdad, me perjudicás. Me perjudicás. Sí, ay, me perjudicás. Yo llevo con Florencia, sí, sí, sí. Pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Viste que te seguía chiquito? Dios mío, yo era una criatura. Era un niño prodigio. Gracias, Diego. No, por favor. A ustedes, gracias por la invitación. Diego Ramos, aquí en La Tapa, en Radio Brisas. Ya casi nos queda un minutito de programa. Tenemos los ganadores, galleguitos. Aguánteme, que voy a buscarlos. Ah, perfecto.